Por 15 días fueron suspendidos los cuatro alumnos de la institución educativa Manuel Mesones Muro tras haberse fotografiado con un arma de fuego y pasamontañas al interior de dicho plantel según dio a conocer el director de la UGEL Ferreñafe Manuel Pizcoya Fernández Por 15 días se les separaba a esos alumnos Ellos como por la misma edad que oscila hicieron este como un juego pero sin medir consecuencias Lejos de pretender resocializar a los alumnos infractores mediante charlas y asesorías psicológicas el funcionario indicó que solo cumplieron con el reglamento interno dejando entrever que deslindan responsabilidad en este problema social Y justamente para que sirva el enfermiento para otros jovencitos a pesar de lo que dice el reglamento interno la directora por su personal administrativo el comité de todo ha visto conveniente suspender a esos alumnos Señaló que según las investigaciones y tras conversar con los escolares estos no muestran conductas violentas y se tomaron esa fotografía sin medir las consecuencias al haberla subido a una red social Indicó que no se trata de un arma real sino de un objeto de juguete Los jóvenes que verdaderamente viven con sus padres sus padres mismos han dado la manifestación no pertenecen a ningún tipo de pandilla Acotó que se ha dispuesto que en los planteles se realicen supervisiones de las mochilas y evitar que un incidente de esta naturaleza se vuelva a repetir